Elizabeth Pepe 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 Baila Pepe 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 Bye Dile Tio 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 No. Dime que tu sabes que el juega mejor que el. Yo. Ese no es tío, yo soy tío. Mira, tío está aquí. Me. Ok, voy. Vente, dame la manita. Así con ti, pilar la manita. Elisa, la manita, mamá. La manita, que eso es. Así, así, con la nube, la pelita. Miren el nene. ¿Viste el nene? El nene. Dile hi. El nene. El nene. El nene. El nene.